Bienvenidos otra vez a otra semana con Algarabía, con Algarabía TV aquí en el 22. Saquen los dados, saquen el tablero, saquen las fichas, saquen todo. Pues sí, porque vamos a jugar un poco juegos de mesa, pero hay unos juegos de mesa muy nuevos, de esos vamos a hablar también. Por supuesto que vamos a hablar de esos y de los viejitos, los clásicos, los tradicionales. Entonces, ¿quién no ha jugado juegos de mesa en esta pandemia jija de su repeping chamaco? Quédense, por favor no le toquen al botón. Pues ya estamos aquí, bienvenidos a este programa de Algarabía TV y donde hoy vamos a hablar de juegos de mesa, de los nuevos, de los viejos, de los que Pilar se levanta y se va, dice que nada más los sacan y se va. Pero hay otros que sí nos gustan, otros, yo hay unos que odio también. ¿Ah, sí? ¿Cuál, por ejemplo? Sí, porque son éternos, turista, por ejemplo. ¡Hazle eterno! ¡Luca Cava! ¡Luca Cava! ¡Monópolis! Ajá, sí, bueno, era, o sea, sí, me ahuyentaban con eso. Pero con otros no, son padrísimos, ¿no? Bueno, Scrabble a ti te gusta. A mí me gusta Scrabble, me gusta Maratón y me gusta un poquito, no mucho, el de quién es el culpable, que en inglés se llama Clue. Clue. Ah, ese es divertido. El rojo, azul, verde, naranja y eso sí que hacen de quién fue el pasionero. La señorita no sé qué con la llave en la biblioteca. El mayor tomo con la, exacto, eso me gusta. Pero nada más, creo que hasta ahí llego y si no, me ahuyentan así. Oye, vamos a sacar el dominó. Yo ya me voy, o me pongo a platicar y ahí voy a ver y a chupar. A mí sí me gustan los juegos de mesa, los, ahora no los platico tanto, pero sí me, una noche jugando juegos de mesa familiar, me gusta mucho. Oye, ¿cuál es la diferencia entre un juego de mesa y pócar? Bueno, eso habría, habría que, juego de mesa tiene que tener un, necesariamente un tablero, ¿no? Como un equipo, ¿no? Exactamente, ¿el ajedrez era un juego de mesa o es un deporte? ¿Las damas? No, las damas es un juego de mesa completamente. Pues el ajedrez tiene un tablero y tiene, pues tiene un kit con piezas y que tiene una estrategia. Pues sí, es un deporte. Yo creo que el ajedrez es el primer juego de mesa que hubo, yo creo. Ajá. No, dicen que el que es más viejo es el vacamo, ¿no? El vagamo. El vagamo decían que era antiquísimo y que había sido creado así en el año de la pera. Ese sí ni siquiera sé jugarlo y nada más de ver que lo están jugando me pongo de malas porque es puro dadito, ¿no? Es un dadito. No, pero es mucha estrategia. Lo que pasa es que tiene que ver con, ves que tiene unos como triángulos, entonces tiene que ver con cómo acomodas las fichas y cómo las vas acumulando. Entonces, sí, un poco depende de la suerte, pero también cómo las acomodas tú para poder llegar a completar la vuelta. Es toda una estrategia, el vagamo, es antiquísimo el vagamo, es gran juego. Yo soy malo para el vagamo. Por ejemplo, el Parcacé que también tiene que ver con dar la vuelta, ese sí nada más depende del dado y que te vaya aventando y que te salgan números grandes para adelantar. El Parcacé que le dicen Parchís en España y que por eso el grupo era Parchís. Exactamente. Y obviamente cuando hicieron el grupo este de Luis de Llano acá, que le pusieron otro juego de mesa que era Timbiriche, o sea, como para emular al de Parchís. Timbiriche es muy divertido, los puntitos hasta que se te acabe la vista. Y a ver quién se quedó con más. Ajá, quién hizo más casita. Pero la pregunta es, ¿ese es juego de mesa? Fíjate que yo creo, y después los empresarios han tratado de aprovechar de nosotros, porque ya venden todo el kit para jugar Timbiriche, por ejemplo. La caja con las hojitas cuadriculadas, con los puntitos. Eso sí es una liviana. Eso es una liviana, pero... Pero lana, es gastar en lana, que lo podías haber hecho con tu papelito en una hoja reciclada. Exactamente, o los barquitos que jugaban. Battleship. Aquí se llama Battleship. Battleship. Ajá, sí. ¿No? Que antes con una hojita en la primaria, pues nada más la doblabas y marcabas. Y si le dabas, sí, igual que el Timbiriche, el cuaderno ahí. Sí, así es una... A-12... A-12 o... Unas coordenadas y tú lo marcabas y doblabas la hoja y si te daba, es que le habías dado al Battleship. Exactamente, porque había un barco grande que ocupaba tres, cuatro casillas. Tres o cuatro casillas. Y nosotros tuvimos uno que tenía los barquitos, o sea, que tenía como agujeritos donde insertabas los barquitos de plástico. Sí, sí, sí. Tenían como unas patitas y entonces se entraban así a presión y había de dos cuadritos, que eran los más chiquitos, de tres, y había un trasatlántico como de seis, que siempre pues lo ponías ahí en... Lo trataba de esconder. El hermano era buenísimo para esconder su trasatlántico y nunca nadie le daba. Oye, a ver, no, quería decir que esto salió en Algarabía y que tienen que entrar, ¿no? Ah, bueno, es Algarabía Juegos de Meses de Algarabía de la Gozadera, porque es la gozadera. Y la pueden conseguir en algarabia.com. Entren a algarabiashop.com, que también es algarabiashop, S-H-O-P-P-E, punto com, o algarabiashop, S-H-O-P, punto com. Para que compren todas nuestras cosas, porque de verdad, Algarabía es todo un fenómeno cultural que hay que meterle en jundia a la lectura, a conocer las cosas, a las palabras, a reírnos, etc. Y bueno, este artículo de verdad es muy chistoso y les va a gustar muchísimo, lo hizo Renato Escalante. Y yo quiero, nada más, ya antes de irnos al corte, porque ahorita vamos a ir a ver a Sofía, pero que me digas tú cuál es lo que tú pondrías, digamos, la diferencia entre los juegos de azar y los juegos de mesa. No, el juego de mesa sí tiene que ser todo estratégico. Claro, hay muchos juegos de mesa que dependen de los dados, y podría yo decir que la mayoría. Pero al salir un número en los dados, hay que saber utilizar ese... Ese numerito. Ese numerito, como en el vagamo, por ejemplo. En las damas chinas, por ejemplo, pues no tienes dados, pero a ver, gana en un juego a mi mamá. Tiene, sabe perfectamente dónde poner para hacer su escalelita y de repente crees que vas ganando y de repente pa, 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 pa. Se corona, se corona, se come todas, exacto. ¿No? Y hablaremos de esto después, porque tenemos que ir a un corte. Y como dice Pilar, a ver, Sofía, pero para lo bueno que es para la mente, ahorita que dije a mamá, para gente mayor, los crucigramas, todo esto de conectar nuevas sinapsis, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a ver qué dice Sofía. La palabra ártico significa oso. La gente que vivía en Grecia hace muchos años le puso este nombre al polo norte, en honor a dos agrupaciones de estrellas conocidas como la osa mayor y la osa menor. Antártico significa contrario al ártico. Es decir, aunque también es un lugar helado, se encuentra el lado opuesto, en el polo sur. Ahora, para saber cuál es cuál, recuerda que solo hay osos polares en el ártico y solo hay pingüinos en el antártico. Por si tienes la duda, la Antártida es el continente que se encuentra en el polo sur, o sea, el Antártico. Estábamos jugando un poco de dominacho, por eso nos tardamos en regresar de los anuncios, porque el dominó para mí es la estrella, el non plus ultra de los juegos de mesa. Y vamos a seguir hablando de los juegos de mesa, porque ¿quién en esta pandemia no ha jugado un jueguito de mesa para pasarla ahí? Una botellita de vino, abres unos quesos y después juegas Scrabble, que yo creo que es de mis preferidos. A mí también, ese sí me gusta. Scrabble es de mis preferidos, y mis hijos tienen uno, y hay unos que salen muy bien, porque duran años, te regresan, te salen todas las cartas de truco y van y van y van de regreso, no sé qué, pero hay otros que duran dos vueltas y nada. Entonces, el chiste es divertirse con los que están ahí, ya si se acaba la conversación, un juego de mesa. Por ejemplo, el Pictionary es todo un tema, porque es este, que se llama Garabatos, creo que se le llamaba Garabatos, o Pintamonos, le pusieron varios nombres, o sea, varios nombres. Y muy chistoso, porque un primo mío, Vicente, que además parte del Consejo de Algarabía, estábamos un día jugando, y mi hermano era su contrincante, y está también Fernando ahí presente. Entonces, pues, el Pictionary no es que sepas dibujar, pero sí, Victoria no me lo dejará mentir. Dice Renato, no necesitas ser Rembrandt. No necesitas ser Rembrandt, pero sí tener una manera de graficar la realidad, o de hacer gráfico algo. Y entonces, le tocó pasear, el verbo pasear. Entonces, ponía una raya y le hacía, ta, 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 ta. Entonces, pues, Nieve decía, raya, este, límite, este, tarrabato, frontera, línea. No, 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 pues, pártela, pártela, ¿no? Porque cuando no puedes ya explicar, pues, la partes y pues... Y entonces pone así una cosita, hace un punto, un punto, y un punto, un punto. Un punto, este, hoyo, este, este, negro, este, ya, ya, que se acaba el tiempo. ¿Qué era? Pasear. ¿Cómo que pasear? ¿Y qué era eso? Pues, una pasa. Oye, ahorita me estaba acordando que cuando fue la epidemia esta de N1H1, acabamos de publicar un artículo parecido, me parece que es en Algarabía 40, también está en la librería digital. Sí, sí, sí. Este, y nos mandaron a todos a la casa como una semana, semana y media. Y vine a Canal 22 a hablar de ese artículo. Entonces, aquí, en este mismo estudio. Unos años después. Oye, pero a mí sí me queda la duda, porque el poca y el dominó, sobre todo el poca, los naipes, digamos, pues, sí se juegan en una mesa. O sea, puede ser un juego de mesa, pero... Pero que entran los de azar. Por ejemplo, estos de los casinos, ¿no? Los que, en los casinos... La ruleta. La ruleta, black y aquí, esos, como los... Porque en tu casa no los vas a jugar, el de la ruleta, ¿no? Tiene una ruleta. Sí, sí, claro. Yo sí... Las ruletitas. Pico tenía la ruleta y su... Y su mantejo. Su mantejo, los números y todo, sí. Sí, pero es más raro, o sea... Sí, es más raro, sí, tener una ruleta y fichas. Porque ahí hay apuesta. No sé si tenga que ver con la apuesta. Bueno, yo todos los... Porque puedes apostar cualquier cosa. Puedes apostar cualquier cosa. Todos los juegos de mesa yo los... No, incluso en estos... Ay, ¿a poco con Paula juegas Scrabble con apuesta? Ah, bueno, con Paula no. Pero en la casa no, pero... Sí, si nos juntamos amigos y jugamos este... Garabatos. Garabatos, apostamos, por supuesto. Y hay unos que yo sí no entiendo. A ver. Son de una complejidad que puso aquí. Risk. Ah. José, mi hijo, me sentó, me dio clase, me explicó, sacó los soldaditos, me puse a jugar con los soldaditos. ¡Yay, yay! Y dice, no, así no se juega. No, este... No, este... Y este... Es tan complejo que tienes que ir como construyendo ahí la batalla, etcétera. Es una batalla y tienes que ir ganando posiciones y pueblos, etcétera. Es muy interesante. Yo creo que es de los juegos más vendidos, el Rix, después del Monopoly, yo creo. Sí. Y a mí el Monopoly... Sí, es lo que dice aquí Renato, claro. Ajá. Sí, sí, es muy interesante. No, 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 que me hizo nada atractivo. Hay de batallas medievales, hay de batallas napoleónicas, ¿no? Así es, creo que el de José es así, napoleónico, porque yo me puse con los cañoncitos a jugar, me decía, no, así no se juega. Ajá. Pero puede durar días. El Rix, ¿verdad? ¿Te acuerdas un capítulo de Seinfeld que estaba jugando Newman? Ah, claro, y se lo quitan. Y se baja, porque le iban a poner una infracción en su coche. Se le está llevando la grúa tu coche desde el tercer piso y pues sale corriendo y a los 10 segundos nada más que se regresa y agarra todo el tablero y se va corriendo para la grúa, porque este me va a hacer... Me van a quitar mi risco. Claro, puede durar días. Parece ser que es parecido a este que se llama Catán. Ah, Catán también. Que es generar aquí rutas de comercio. Ah, no, esas rutas de comercio. Catán buscaba, Marco Polo buscaba Catán, ¿no? Catán era China. Era China. Era China, sí. Y entonces, ¿verdad qué interesante, no? Hacer rutas de comercio entre Europa y Asia, pues sí, nunca lo he jugado, pero debe ser muy interesante. Y dice que hay siempre un malhechor que lo puede sabotear todo en los caminos. Tú tienes que generar caminos donde no haya nada. Malhechoros. Exactamente. Y si tienes más ciudades y más puntos, vas haciendo puntos adquiriendo un ejército. Y además, tenga más ciudades que muestre que la ruta comercial es mayor. Qué padre. Oye, nena, pero ahora nos vamos a ir a ver a quién. Ay, Arturo, mi favorito. Mi dato científico favorito. A ver con qué nos sorprende. ¿No sabes de qué va a hablar? No, cada uno tiene. Bueno, vamos a ver qué nos va a decir. A pesar de nuestro más o menos fundado miedo a la radiación, la energía nuclear es la más ecológica de todas. Si bien al día de hoy es carísimo construir una planta nuclear porque esas cosas se tienen que hacer bien, Les estoy hablando Chernobyl-Fukushima, supera de lejos a otras fuentes de energía en cuanto a contaminación, viabilidad económica a largo plazo, impacto directo sobre el cambio climático y número de muertes. Es insignificante si lo comparamos con las industrias del gas natural, el petróleo o el carbón, las cuales han matado aproximadamente a 100 millones de personas en los últimos 50 años. El futuro es hoy, viejo. El enamoramiento. Qué bonito se siente estar enamorado. ¿Sabes lo que ocurre en tu cuerpo cuando estás en este mood? En lo cognitivo, hay cambios como la focalización de la atención en la persona amada y la desatención de otros intereses. Algo así como embobado y sonámbulo, diría Ortega y Gasset. La visión del enamorado se agudiza, de tal modo que los objetos se perciben más hermosos y con colores más vivos. Además, la persona que ama se convierte en un pensamiento fijo, parecido a las obsesiones que sufren las personas con trastorno obsesivo compulsivo. Hablando de esto, la psicóloga Dorothy Tenoff refirió a un estudio en el cual los participantes aseguraban que pasaban 85% del tiempo de vigilia pensando en la persona amada. En fin, ¿quién no ha estado enamorado alguna vez? Encuentra este y otros temas en algarabia.com. Léeme y sabrás. ¿Y quién no ha jugado juegos de mesa y quién no, ahorita que termine el programa, va a sacar su tablero y sus frijolitos? Porque es muy común que se nos pierdan las fichas y entonces empecemos con el frijol. ¿Y el juego, cuál es el juego más común de frijol? En la lotería, la lotería mexicana, de la bota, del borracho, del catrín. Esa, te la venden incluso sin fichas. Sí, pues luego te ponen unas cosas así horrendas que se vengan. Y tú seguramente, te metías toda la boca, seguramente las debes haber mordido todas. Y los frijoles duran. Duran más. Te pueden reutilizar. Exactamente. Las damos así a la cazuela. Es algo así como el bingo, ¿no? Porque el bingo también necesitas... El bingo es igualito. Yo digo que el bingo es un tipo de lotería. Pero con números, sí. No, es con números. Es de la lotería mexicana, que el borracho... No, pero me refiero a que si cuando compras un bingo, o no puedes comprar un bingo, o si compras un bingo, hay fichas, porque serían inacabables. Es seguro que puedes comprar un bingo. Si puedes comprar una ruleta, puedes comprar un bingo. Serían inacabables las fichas que tendrían que venir ahí, ¿no? Porque si van a jugar 20 personas... Imagínate. Imagínate, sí. Sí, exactamente. Oye, pero fíjese que otra cosa que a mí me causa es que el vagamón sí es el juego más antiguo de la historia. Es de 5.000 años en Mesopotamia. Eso es impresionante. Y dicen que en Pérez, ya más o menos hace 2.600 años, ya hay vestigios. Y que al principio se jugaba con dados tetraédricos. O sea, no eran... Ajá. Con diferentes formas. Bueno, el... José tiene un juego de dados de 18 lados, 12 lados. El vagamón tiene un dado así. Ajá. Tú compras un vagamón y te... Y viene un dado tetraérico, como dices tú. Porque es... Doblas o triplicas o cuadruplicas la apuesta. Exacto. Ah. Claro. Le llamaban el juego de Ur. Ur, Lagash y Babilonia. Ur, Nipur, Lagash y Babilonia. Entonces, ahí le llamaban eso porque ya era un juego que ya se usaba en ese entonces. En ese entonces. En cambio, el ajedrez sí es medieval. Sí es medieval. Y, bueno, y prehispánico tenemos el patoli. ¿Qué es ese? Padrísimo. Dos cañas, tres, no sé qué. Es como de Parcacé, que también es un tablero así en cruz, digamos, donde hay que hacer el... El recorrido. El recorrido. Pero, pues, la numeración es como lo iba diciendo Fer de las cañas. José Ángel, mi primo, se hizo... Unos juegan con piedritas y él hizo como con carrizo, con pedacitos de carrizo, los pedacitos, porque no había dado. Entonces, ahí tiras esas cañitas y es lo que iban... Lo que vas avanzando. No sé si tenían numerado o si caen... Me acuerdo. Que caen... Me acuerdo, perfecto. Porque son como medio popote, haz de cuenta. Sí, como cuencos. Como puentitos. Si caen arriba y abajo, entonces tiras una... Dependiendo de cuántas han caído cóncavas y cuántas convexas, ya es lo que avanzas. Oye, no quiero, no he jugado, ahora sí que no lo jugué y no me gustó. O sea, no, no, qué horror. Y el cuenco y entonces cambian. ¿Sabes qué? Es que también requiere como... Los juegos de mesa requieren una chamba que yo en una reunión no estoy como dispuesta a hacer. O sea, me cuesta mucho trabajo. De concentración, sí. De concentración. Lo que pasa es que hay noches de juegos de mesa. O sea, tú vas a una reunión y de repente dicen, vamos, jugamos un poco carito, pues ya te partieron la madre a ti para tu reunión. Para la reunión. Pero hay noches especiales, por ejemplo, en mi casa había... Claro, Game Night. ...el Game Night o... Ajá, o vamos a juntarnos para jugar Pictionary. Entonces ya sabes que a lo que vas es a eso. Sí, o a Maratón. O Maratón. O Maratón. En casa de abuelita. Ahora no. En casa de abuelita era imposible jugar Maratón porque ahí como el más calvo se hace trenzado. Exactamente. Entonces se arrebataban la palabra, todos sabían. No había manera de que avanzaran. Juan Carlos a José Ángel, José Ángel a Juan Carlos. No, me dio David. Un kilómetro. Y terminan a los gritos y casi a los golpes. Oye, ya no hablamos porque yo creo que eso lo tenemos que dejar para otro programa porque es otro tema. El tema de la ludopatía, de la gente que juega. Ah, no, eso tenemos. Los que se vuelven como adictos. Ajá, la adicción al juego, 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 que tiene que ver más con la adicción a la apuesta. Que dicen que los que son ya más ludópatas ya le entran al Black Jack, que es lo que más les gusta porque es lo más inmediato. ¿Y sabes cómo? O a la ruleta. Lo más inmediato. ¿Y sabes cómo no pusimos aquí de estos modernos que también implica toda una historia y concentrarse con, ¿cómo es? Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, sí, yo ya te iba a decir. Y ese nos faltó aquí porque... Incluso esa gente llegó a tener clubes donde se vestían de mediano. Claro, ¿no? Y tienen que tener la historia y eso. José, mi hijo, se compró uno porque es como súper fan, pero estaba un poco frustrado porque sus amigos no agarran la onda de construir la historia e ir... La narrativa. La narrativa e ir intensificando la historia entre ellos. Entonces, son muy simples y no le dan, ¿no? Y al cambio, él juega mucho Yu-Gi-Oh! Y toda la narrativa de pongo oculto, lo pongo en modo de defensa, no sé, que es un juego donde todo el tiempo están hablando y no conversando, sino que se está narrando el juego. Ah, qué chistoso. Y tiene que ver con ese también, este... Ah, no sabía. Y ya no hablamos tampoco, porque no nos va a dar tiempo, de estas señoras que juegan canasta, que es una complicación y entonces te dicen, mi hermana, y que la canasta y si dar el pozo y si vulnera, si no vulnera, si el 3 de corazón, no sé qué. Y luego de ahí puede haber canasta uruguaya, este es uruguaya. Y luego también hay otros tipos de canasta y hay una cosa que se llama bridge, que el bridge dicen que es la cosa más compleja y que hay que hasta estudiar. Tienes que tomar clases para entrar a un club en Londres. Sí, tienes que enseñar tu papelito. Pues sí, y ahora te toca tu dato curioso. El dato curioso. Fíjense que de los primeros edificios construidos totalmente de acero, ya estaba la Torre Eiffel en 1896, ¿no?, para la Feria Mundial, que es completamente de acero. Pero edificio para vivir y convivir y oficinas, fue el Empire State, ¿no?, una estructura de acero brutal. Bueno, en el Empire State hay 10 millones de ladrillos. Ah, bueno, yo te podría contar por qué. Van rellenando el acero. Porque la estructura es la que es de acero, pero las paredes no. Las paredes no. Pero el número es impresionante, ¿no? Porque es un edificio todavía de fachada, digamos, de piedra con acabado y ventana pequeña. Y precioso. No ventanales, ¿no?, como estos que son puro vidrio alrededor. Y precioso, ¿no? Ajá. ¿Precioso y 10 millones? 10 millones de ladrillos. Se dice fácil, señores. Ojalá tengamos 10 millones de vistas en este programa. Nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.